Allá, nuestros pollitos, nuestros sancochos, pero ya la socialización a raíz de esta pandemia se perdió. Muy bien, vamos a ver el comentario de hoy, antes de pasar con todas las informaciones. La República Dominicana, ojalá no pase así como yo lo estoy viendo, de acuerdo a los intereses partidarios, Danilo diciéndole señoritas y que como mujercitas no defendieron las elecciones municipales y que por eso perdieron 175.000 votos y que por eso el PRM ganó más municipios importantes y llamando a que defiendan como hombres y que en vez de hombre inteligente y agarrido quiere el herrero en la mesa para que defiendan con su vida, a lo mejor con la muerte, el voto. Y por otro lado, el presidente del PRM, José Ignacio París, diciendo que el PRM no tiene miedo y que van a pelear la bocina del gobierno, mi querida amiga Consuelo, por otro lado, diciendo que no tiene miedo y asustando la violencia, ellos que no pelean ninguno, que se quedan en su casa y que son millonarios, porque lo que aportan los muertos en esta campaña y en las demás campañas, como siempre habrá, ojalá que no haya, son los pobres, los infelices, los que aportan los muertos. Los ricos no aportan nada, los infelices se los lleva Satanás. Los muertos en la campaña, muertos son, con tierra tienen. Yo quiero darle un consejo a los dominicanos. No se maten ni peleen por nadie. Cojan eso con calma. Tómenlo con su avena. Porque en definitiva, los líderes de ustedes no sirven ninguno. Ni sirve Luis, ni sirve Danilo, ni sirve Gonzalo, ni sirve Lionel, ni la verdad llevas aromáticas. Los partidos minoritarios ni los nombres me lo sé de tanto que son, 26 ahora. Cada uno está buscando sus propios beneficios. Cada uno está buscando sus cuartos, su anillo palaciego para colocar su gente. Que le van a prometer que vamos a decrear 600 mil empleos, un millón de empleos, que la doble, que la solidaridad se queda, que se van, que están, que afuera están y se quedarán. Eso es cháchara, basura. Les recomiendo no discutir ni pelear con hermanos y amigos. Porque las discusiones por la pasión política generan violencia. Las discusiones por el fanatismo religioso generan violencia. Las discusiones por el fanatismo del gallo generan violencia. No se peguen con nadie, porque el país no se va a acabar el día 5 de julio. Sí va a comenzar a joderse por la pandemia, que se va a multiplicar. No son dos millones ya. Que van a votar. Van a votar el 60%, dice una encuesta. Y si eso es así, van a votar prácticamente 5 millones y medio dominicanos. Que van a ir con la exposición del COVID-19. Ah, que van a tomar, mire qué, el COVID-19 ha tomado la Junta. La Junta le ha dado mascarilla a los que van a votar, a los 5 millones. Le ha dado guantes. Que va a proteger con un plástico. Y la gente ahí hablando, pluma de burro, por el dominicano, desde que se junta, comienza a discutir en la fila, comienza a hablar, comienza a cherchar. Y si no hay educación, ¿qué va a pasar? Se va a contagiar ahí una gran cantidad de personas. Digan lo que digan los expertos. Que vayan a votar. Sí, vayan, vayan. Yo quiero que todos vayan. Sí. Vayan a votar, vayan. Pero cuídense. No vayan como pendejos. Y voten con un propósito. No voten por ir a votar. O porque le dieron 500, 300, 1000, 2000 o 3000 pesos. Porque en definitiva, cuando compran tu voto y te movilizan para ahí, te dan dinero para eso, están comprando tu silencio por 4 años. Y tú autorizas que te maltrate, te roben, te suban los precios del combustible, te suban los precios de la medicina, de la comida. Y esos pendejos y su grupo haciéndose rico con el sudor de ustedes, lo que aportan los muertos. Y ustedes no entienden que este es el único momento que el voto de suyo vale igual que el del millonario. El voto de Chumori, el impiaboto amigo, vale igual que el de Juan Bicini. El voto delito del feo, vale igual que el de Burgal, que el de Carlos Jiménez. El voto de Marola, está viva Marola. Porque hasta los locos lo ponen a votar. Si ponen a votar multimilitaria aquí, imagínese usted. Y lo resucitan de... Un hombre, hay una anécdota que dijo, señor Presidente de la Junta, tengo 15 años viniendo para que ustedes me den un informe y no me lo saben dar. Y le dice el Presidente de la Junta, ¿y cuál es el informe que usted quiere? Que yo quiero que me saluden a mi esposa y me le digan que yo quiero verla. Que tengo 15 años viniendo y no la puedo ver. Dice, ¿y cómo así? Sí, porque mi esposa tiene 15 años votando y tiene 15 años que se murió y 15 años no la veo para que usted me la salude y me digan cómo que ella viene a votar. Esa es parte de la anécdota, de las cosas que se ven. Y esto nació con la República. Y siguió y se propagó y ha seguido igual. Por eso les aconsejo que voten con el estado de conciencia. Tratando de procurar, no ver la desgracia de que aquí hay solamente dos equipos que ganan. Alicia y Águila. Pero los gigantes no ganaron un campeonato. Las estrellas no ganaron. Y antes que ellos los toros. Sí hay vida. Hay más gente por la que ustedes pueden votar. Porque si ustedes van a votar por el sistema que tenemos impuesto mayoritario, la misma basura, es la misma mierda, para que ustedes me entiendan. Van a votar por lo mismo que nosotros les vamos a poner el bono, que vamos a conseguir empleo, que vamos a transformar. Mentira, no van a hacer nada. Son ruuladrones sin vergüenza y ahora más se ha demostrado. Y a nadie le importa, no aparecen las encuestas. Usted sabe del narcotráfico y la corrupción en todas las encuestas que se han hecho. Yo conté 46 encuestas, me tomé la molestia. Las conté una por una. Desde enero hasta la fecha se dio 46 encuestas. Y les digo algo. En las 46 encuestas, el tema del narcotráfico no aparece. Y la corrupción aparece en sexto y en quinto lugar. O sea que al dominicano no le importa que el que vaya a gobernar no sea un corrupto, un ladrón o un narcotraficante. Entonces por esos temas yo los voy a dejar. Yo estoy agotando esta agenda. En estos días, ¿qué nos quedan? Porque él no quisiera ganar. Algo y ahora uno ve a todos estos pendejos circulando ahí y contagiando con todos estos canchanchanes, manchas, caravanas. Un reguero que eso está prohibido porque está todo el mundo tirado a las calles. Y caravanas y impedimentos. Y la gente como loco y sin respetar las señales de tránsito. Y parado. Y no a nosotros en este pueblo aquí en la salida, en la avenida. Tenemos la desgracia de que los tres partidos mayoritarios están uno detrás de otro. Ni el demonio con su ejército podrá pasar por ahí.